A esta hora vamos con Adriana Rojas, se encuentra en el Hospital Quito IES Sur. Ahí nos tiene informe de la situación de las camas UCI y cómo avanza el tema del COVID-19 de Adriana. Buen día. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días a esta hora en el Hospital IES Quito Sur. La ocupación de las camas de hospitalización es del 80% y para unidad de cuidados intensivos está completamente llena. También podemos observar que no hay filas de personas como habíamos visto en días anteriores. Sin embargo, el flujo de ciudadanos que llegan en busca de atención con diferentes síntomas relacionados al virus es constante y dentro de la carpa existe gran cantidad de personas. Vamos a conversar de los detalles de la situación del Hospital IES Quito Sur con el doctor Estuardo Salgado. Él es subdirector de Medicina Crítica. Doctor, gracias por acompañarnos. 80% de ocupación. ¿Esto a cuántas camas equivale? Buenos días. Equivalen a 180 camas aproximadamente de adultos. En pediatría es diferente. Tenemos una ocupación del 50% de las camas pediátricas para COVID. ¿Cuántas camas en unidad de cuidados intensivos se tiene? Por lo que me contaba que están completamente llenas. Sí, nosotros en adultos tenemos 18 camas para atender pacientes COVID con una ocupación del 100%. En pediatría tenemos 10 camas y tenemos ocupadas 4 con 2 pacientes positivos confirmados y 2 por confirmarse. ¿Cuántas personas se están recibiendo diariamente en el triaje? Siempre hacemos la diferencia entre pacientes adultos que estamos recibiendo alrededor de 740, 750 pacientes por día en los últimos días. De los cuales el 50% de estos pacientes en realidad requieren atención respiratoria. Y de estos se internan aproximadamente 20 por día a nivel de adultos. En pediatría se está recibiendo 150 pacientes y una internación diaria de unos 7 pacientes. En terapia intensiva habíamos informado que estamos con 100% de ocupación en terapia intensiva adultos. De este número que llega a hospitalizarse, a internarse en el hospital, ¿qué porcentaje de personas no cuentan con las vacunas o no tienen un esquema completo? En términos generales es exactamente igual a lo que está pasando en el mundo. El 60% de los pacientes internados no tienen ni una sola vacuna. El 30% tienen dos, un esquema de dos vacunas. Y el 10% tienen tres vacunas. Lo que quiere decir que la vacunación no inhibe la enfermedad, pero cuando lo tengan siempre será leve o moderada máximo. Incluso esto se puede evidenciar en que la curva de decesos por el COVID-19 ha disminuido. Tanto así que esta semana me comentaba que no existe ninguna persona fallecida por COVID. Sí, al menos esa es la estadística de nuestro hospital, que constituimos un hospital de referencia de los hospitales del IES. En esta semana no hemos tenido fallecidos por COVID, a diferencia de otras provincias, como lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. Precisamente de resaltar, usted me comentaba que estas cifras no significan que hay que bajar la guardia precisamente para que no ocurra como los 14 fallecidos que se registraron esta semana en el Guayas. Absolutamente. No nos olvidemos que hace un par de meses nosotros estuvimos en una situación totalmente diferente, en donde pensábamos que la situación en realidad estaba controlada. Pero como vemos, hoy no está descontrolada, pero el incremento de casos ha sido exponencial. Y después es que llamamos la atención a la población a cuidarse, a vacunarse y a cuidarse, a autoaislarse cuando comencemos con algún cuadro respiratorio, por más mínimo que este sea. Importante señalar también que los niños, si bien no suelen presentar síntomas graves, son portadores del virus. Incluso se ha podido evidenciar que ha aumentado el número de pacientes pediátricos que llegan hasta las carpas. Sí, sí, sí. También se ha incrementado. Hace tres semanas teníamos aproximadamente 50 pacientes por día que acudían a recibir atención, a solicitar atención. Actualmente estamos por 150. De ellos se internan 7 aproximadamente en hospitalización. En hospitalización pediátrica tenemos una ocupación de un 50% y los cuadros en realidad son más leves, son leves. Están predominando los cuadros de Krupp, que se llama, con cuadros inflamatorios de la vía aérea alta que se maneja, debe manejarse inmediatamente. Muchísimas gracias, doctor, por esta valiosa información. Así es, el número de niños que llegan contagiados ha aumentado, sin embargo, sus cuadros son leves, pero eso no quiere decir que no se contagien y no sean portadores del virus, que lo puedan transmitir a los adultos mayores, a familiares que tienen enfermedades catastróficas, que tienen enfermedades graves. Y son ellos quienes se complican. Así que, a no bajar la guardia, como ya lo dijo el doctor, el 80% del hospital está completamente llena. Es decir, son 200 camas, de ellas alrededor de 160, 170 están ocupadas y unidad de cuidados intensivos completamente llena. Así que, Robert, esta es la situación que se vive aquí en el hospital y es quitoso. Bueno, situación que está controlada, pero siempre hay que mantener las medidas de bioseguridad. Estas que ya las conocemos de principio a fin, usted no baje la guardia, manténgalas y, sobre todo, cumpla las normativas que dan las autoridades. Sé que son chocantes algunas, pero va en beneficio de todos. No solamente hay que ver la individualidad, sino la colectividad.